Indiscutible triunfo de la Lleguada a Arroyomonte en su tercer concurso de la temporada, en el de Doma Nacional Especial celebrado en el Centro Ecuestre de Castilla y León. Inbatible, así califican en la Lleguada a Arroyomonte su participación y resultados en el concurso de Doma Nacional Especial. En el Centro Ecuestre de Castilla y León mostraron lo mejor de sí Pampero FS, Norteño FS, Molinero FS, Joya FS e Isleño FS, quienes han conseguido cuatro Copas ANCE, siete medallas de oro y tres de plata. Todo en este tercer concurso, requisito imprescindible para la final de la Copa ANCE que se celebrará en SICAP y con el que lideran el ranking de Doma Clásica. Los jinetes salmantinos Alberto García Briñón y Marco García han trabajado con estos ejemplares y el resultado ha sido el triunfo en todas las categorías. De esta manera el Gran Premio estuvo dominado por la Lleguada de San Bartolomé de Pinares, con Isleño FS y Joya FS, que se adjudicaron el oro y la plata tanto en el Gran Premio como en el Gran Premio Especial.